Llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Y me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¡Suscríbete al canal! Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Y me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!